Dime por qué Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Me lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Siento, siento el miedo Ya no aguanto más Es que el alma a veces ríe Y a veces sufre y como llora Dime por qué Y no hay más que me has dejado de amar Porque yo me enamoré Y es el amor que me ríe en tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Que yo tengo, te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Y es que mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di preguntándome Y mi alma está gritando Que estoy enamorado de ti Es que el amor que yo tengo Te lo di y es que no encuentro nada Solo soledad Y la tristeza se burla de mí Por mi valor Si vieras por dentro Lo que por ti siento Por dentro siento que muero Sentimiento Déjame vivir Es que el amor Puro y sincero Sentí todo Y yo quisiera olvidarte Pero a la verdad no puedo Adolescentes Adolescentes No, vale Es una chava estudiosa De su casa Vení, eso es que me interesa a mí Tú sabes cómo soy yo Yo como humano Y me voy Es más Se ha robado aparatosamente Hace rato, vale